Ella murió al calo de las brasas y yo desperté queriendo soñarla Nunca llevo atrás, pensé en escribirle Nunca soñé las trampas del amor Ya que el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No me llané, semillas y rosas 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 Nada nos libra, nada más queda Nada más queda Nada más queda No me llané, semillas y rosas También se me llané, semillas y rosas No me llané, semillas y rosas